Presente simple en inglés, lo voy a repasar porque alguien de aquí no lo sabe ¿Qué verbo uso yo siempre, chicas? ¿Qué verbo uso yo para el presente simple? Yo uso walk Walk, no, walk ¿Por qué no? I walk, you walk, he walks La única diferencia que hay, tocayo, es que lleva esa al final De la tercera persona ¿Vale? Ya está, es negativa I don't walk You don't walk He doesn't walk She doesn't walk, it doesn't walk We don't walk Y la interrogativa es Do I walk Do you walk Does she walk ¿Vale? Y las demás son Does she walk, does she walk Esto te lo tienes que saber de memoria Punto Y te vas a sacar oraciones de eso Hasta que te, vamos Hasta que te mueres Vocabulario ¿Vale conmigo al malo